Más de una treintena de niños y niñas han comenzado hoy en el campus de Semana Santa que ha organizado el Ayuntamiento de Valsequillo de manera gratuita. Desde las ocho de la mañana y hasta las dos de la tarde, los más pequeños disfrutarán en las instalaciones del Colegio El Virabaquero de diversas actividades socioculturales y deportivas, una actividad que busca ayudar a las familias a conciliar durante estos días no lectivos. Además, en Valsequillo también ha empezado el campus que organiza el Club de Baloncesto del Municipio. De hecho, hoy han iniciado con los entrenamientos de tecnificación en el pabellón del Instituto del Municipio, un campus de Semana Santa que está permitiendo que los más jóvenes pasen estos días disfrutando de su deporte favorito. Unas actividades que estarán en marcha hasta el próximo miércoles, día 5 de abril.